Hola chicos, ¿qué tal? Soy el Tío Ciencias y en esta ocasión muy especial estoy con un alumno de Grupo Ciencias, pero no cualquier alumno, sino un alumno que no se ha matriculado en ninguno de los ciclos, ha estudiado solamente con el ciclo free, pero ingresó a San Marcos. Este domingo ha ingresado a Ciencias Políticas. Él es César Miranda Medina. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal se siente ser universitario? Baca. ¿Estás feliz? Está feliz. Ahora está tranquilo. A ver, cuéntanos un poquito César, ¿cómo eras en el colegio antes de comenzar por ahí tu preparación? Un poco estudioso, pero no tanto. Le he dado un rato, no siempre. Medio relajado, medio relajado. Ya César, a ver, ¿cuándo comenzó tu preparación? Más o menos, ¿qué cositas has vivido? ¿Cómo ha sido el rollo? Salí en el 2019 y comencé un veranito en el 2020. ¿Terminaste el 2019 del colegio? Claro. ¿Ya hiciste un verano en otra academia? De ahí, y después de eso llegó la pandemia y mi hermano pusieron otras esas academias. ¿Por qué te cambiabas de academias? No entendía. No entendía. ¿Y eran academias conocidas o academias chiquitas? Sí, las conocías de buena, de, de, como si, buena paga. Nombre famoso y buena paga. Nombre famoso, sí. ¿Por cuántas academias pasaste? Tres. ¿Después de eso, qué hiciste? ¿Por qué no seguiste en otras, en estas academias? Porque no, no entendía. Me rendía fácilmente. Porque si no entendía, solamente tenía que salir de la ventana y poder ver videos en Facebook y ya está. Ya, entonces tú el 2020 pasaste por una academia, otra academia, otra academia, no entendías. Y te ganaba básicamente lo que era, me imagino, la distracción, las redes sociales, esas cosas. Sí, demasiado. Perdí todo un año. Todo un año te perdiste. Todo un año perdí. Tu preparación en serio, ¿cuándo te la tomaste en serio? Me cuentas que estabas un poco ahí flaqueando. Me la tomé en serio cuando dijeron que se iba a programar el examen para San Marcos. Quise intentar ponerme las pilas y de una vez podía ingresar. ¿Qué tuvo que pasar este 2020 para que quieras prepararte en serio? Quise cambiar mi técnica, de no solamente leer, sino hacer algo más. Quería hacer apuntes, estudiar mejor. Pero aunque lo hacía, no lo podía dominar. Porque si bien quería hacerlo, no tenía un horario, no. Me sentía perdido en el curso. Así que encontré Grupo Ciencias con un video del profesor de Wikigeo. El profesor Daniel Flores. El profesor Daniel. Ya. Hasta ahorita me acuerdo de ese primer video que vi. ¿Qué tema fue? ¿Te acuerdas? Este, fue movimientos orogénicos y endogénicos de la Tierra. Movimientos de la Tierra. ¿Cuál fue tu primer impacto? ¿Cómo fue el primer choque? Que estaba bonito. Y de que le salía súper natural al profesor. La forma en la que explicaba, la forma en la que hacía bromas en el curso. Hacía que te atrajera a seguir queriendo ver videos. Y me di cuenta de que el profesor estaba en una academia. Y era Grupo Ciencias. Y empecé a ver sus videos. ¿Te suscribiste ahí? Y me dices, claro, leí su laicas. Ya. Ese momento, te metiste a explorar otros videos, me imagino. Otras clases. Vi que había un siglo completo. Y empecé a verlo, empecé a verlo. Y cada profesor tenía su forma de explicar. O sea, no era línea. No era una explicación lineal. Sino cada profesor tenía su personalidad. Y eso es lo que te hacía pensar de que, tal vez, si seguías viéndolos, tal vez podías aprender algo más. Y seguí viendo, y sigue viendo. Y el tiempo se pasaba volando. ¿Cuántos videos te veías en un día, tú, de clases? O sea, a ver. Dependiendo de... A ver, retrocediendo. ¿Tú en ese momento decidiste prepararte con el ciclo free? ¿O lo pensaste todavía, le hablaste, viste otras opciones? ¿Cómo fue ese rollo? Lo pensé un poco. Pero tampoco tenía tiempo para pensarlo tanto. Así de que me decidí que tenía que cambiar cosas. Tenía que levantar de temprano y empezar con el ciclo free. Y desde la mañana a la noche, estaba en la computadora viendo el ciclo free. Pero aunque estaba solo, siempre sentía que había alguien que me hablaba. Era divertido. No era tan cansado como lo podría haber sido. Y me veía unos 18 videos al día. 18 videos. ¿Y los veías completitos? Claro. ¿O seleccionabas partes, te ibas de frente y de repente a los ejercicios? No, tenías que verlo todo. Si querías una explicación verdadera, tenías que verlo todo. Y el día siguiente lo que hacía es, a ver, si he entendido, todos los videos lo ponía en velocidad de 2. Así, para rápido, rápido agarrar mis apuntes y revisar, revisar, revisar. Esa es la ventaja de tener las clases grabadas, ¿no? O sea, puedes retroceder, de repente te distrajiste un momento, vuelves a ver esa parte. Y todo está en HD también. Todo está en HD, eso sí. Ya, perfecto. ¿Qué cambios tuviste en tu vida cuando decidiste meterte con el ciclo free de Jenny? Meterte a ver 18, quizás más, videos de clases diarias. Demasiados. Antes perdía mucho tiempo. Y hasta ahorita, que ya ingresé a la universidad, pienso que me va a servir para el futuro, no perder tiempo. En una hora puedes ver un video o dos videos de ciclo free. En un día puedes ver un montón. Imagínate cuánto tiempo puedes aprovechar para, no solamente porque tengas que estudiar algo, sino para que puedas aprender. El ciclo free nosotros lo transmitimos en vivo todas las tardes. ¿Siempre te conectamos? Sí. Me conectaba siempre, aunque primero tenía que comer o comía en el video en vivo. Y siempre tenía que darle. Quería preguntar, tenía que escribir. Y por suerte respondía, te respondía meramente. Claro, hay algunas preguntitas que se responden. ¿Por dónde lo veías? ¿Por YouTube o por Facebook? Lo veía por YouTube. ¿Desde el celular o desde tu laptop o computadora? Mi tablet o computadora. Es que como tenía que verlo siempre, ya no tenía carga una, tenía que agarrar otro. Iba de computadora. ¿En la ducha también veías el ciclo free? Sí. ¿Qué te parecían las cortitas? ¿Llegaste a ver las cortitas? Todas. Un mate de risa. Es bacán porque yo lo que hacía era veía dos videos o tres videos y lo que hacía era disfrutar una cortita. Como que para seguir. Un descanso, ¿no? Un descanso, descansito. ¿Cómo armabas tu horario? O sea, nos contaste que viste 18 videos al día. Pero, a ver, tú vas a Ciencias Políticas. O sea, ¿tus cursos favoritos cuáles eran? Bueno, yo tenía que entrar. Sí o sí, tenía que darle seis cursos. Economía, Cívica, Literatura, Filosofía, Psicología. Y tenía que darles a cada uno su tiempo. Así que lo que hacía era agarrar un curso. Psicología, hoy voy a dar psicología. Veía todos los videos en lo que hacía. Mientras hago el video, todo lo apunto. Hago mis gráficos para que se pueda organizar mejor. Y pueda exprimir al máximo el ciclo free. El ciclo free te ayuda. Son videos, pero no es solamente ver el video. Tienes que hacer tus apuntes. Tienes que sentirte que estás en una academia. Claro, es convertirte en un agente activo. Claro. Porque si eres pasivo nada más, te olvidas, se te pasa. O sea, tú, aparte de ver los ciclos free, tú hacías tus resúmenes. Y has traído algunos, creo. Ah, sí, esto es un día. ¿En un día te hiciste todo esto? Sí, sí. Empezamos desde edad oscura hasta... ¿Historia es? No, es filosofía. Es filosofía. ¿Hay filosofía? Claro, perdón. Desde edad oscura. ¿Y todo esto lo has hecho? En un día. En un día. Y el día siguiente, geografía. O sea, ¿esto cuántos videos del ciclo free hay acá? Estos serán dos, tres máximos. Cada video tiene que tener su respectivo resumen. Cada video tiene que tener su respectivo resumen. Y ese resumen, ¿tú lo repasabas en la noche? Bueno, también lo que hacía era, cada resumen que daba lo pegaba en mi pared. Como decía, hoy día he avanzado esto. Mañana, ¿qué más puedo hacer? Mi pared estaba llena. Mi mamá pasaba mucho desorden. A tu mamá encima te criticaba tu desorden. Es que era demasiado desorden. Es que yo no tenía pared. Tu cuarto estaba lleno de resumen. Y yo lo que usaba era resaltadores. Pero yo en un momento en el cual demasiado, demasiado resaltadores tiraba. Así que. Ya parecía una fiesta, un carnaval. Sí, así que lo que hice fue, agarras pintura amarilla, un vasito, agua. Como acuarela. Sí, le metía su mano. Guau. Ya, entonces, a ver. Los cursos que tú más te dedicabas, ¿los estudiabas diario o los estudiabas por las mañanas? ¿O los dejabas para el final de la semana? ¿Cómo hacías eso? Cuéntanos un poquito de tu organización. Cada día le daba letras, cada día le daba cívica, filosofía, cada día. Pero el sábado y el domingo más me dedicaba a lo que era el razonamiento verbal, el razonamiento matemático. Leer un poco. Y el razonamiento matemático, cuando el profesor hacía, tenía que hacerlo como una mini pizarra y tenía que escribirlo. ¿Para los ejercicios cómo hacías? Hacía descargar. ¿Descargabas los PDF? Descargaba los PDF y lo que hacía era agarrar, terminaba eso, volteaba la hoja, la otra hoja y tenía que hacer también. Y luego todo lo archivaba, lo archivaba, lo archivaba. Cosa de que si había un ejercicio que no entendía, la ocasión de esperar, esperar a que el profesor una clase free y le preguntaba cómo se podía resolver. Ah, o sea, si tú no entendías un ejercicio o una duda, esperabas al free del profesor de la otra semana, de repente, y ahí le preguntabas. Claro. ¿Y te respondían? ¿Y te respondían? A veces sí, a veces no, pero también. Claro, a veces hay varios. Demasiados. Mmm, ah, bacán. Si hiciéramos cuentas, ¿cuántos videos del ciclo free te has visto hasta ahora? Sí. Porque tenemos, o sea, en el canal de YouTube tenemos casi 700 videos de clases. Por ahí algunas que son entrevistas, pero hay como 700 videos. ¿Cuántos videos te habías visto del ciclo free? A ver, me había visto unos 200 y después tenía que otra vez reverlos como unos 100. O sea, tenía que verlos y después reverlos para que se te quede la información. O sea, no terminaste el ciclo free. No terminé, pero con lo poco que pude hacer. Ingresaste a la universidad. Así que si me ves y estás queriendo empezar el ciclo free, vételos todos porque te va a servir demasiado. Eseo, ¿sabes qué? Lo que pasa en el examen de este domingo, en un video del ciclo free, estuvo la respuesta de una pregunta. Así, tal cual, la pregunta estaba. Igualito a lo que dijo el profesor. ¿En qué curso? ¿En qué curso? En historia. Acá justo lo tengo. En la pregunta 64. Es eso, examen de admisión, chicos. La pregunta 64 le decía, respecto a las consecuencias sociales de la independencia, uno de los principales temores de las élites limeñas, está en el minuto 43, 36 de Corrientes Libertadores, ciclo free, 20 de noviembre de 2020. En ese video está justo la misma pregunta. La misma pregunta y la respuesta. Guau. Acá en Lima, los que se quedaron recontra asustados, temerosos, fue la aristocracia limeña, pues. Esta aristocracia limeña estaba contra la independencia. Y esta aristocracia limeña, pues, estaba del lado de los realistas, ¿no? De los españoles. Ellos los apoyaron. Le hicieron bastante apoyo económico, ¿no? A los realistas. Y ahora la aristocracia limeña, que está contra la independencia, están asustados. ¿Y por qué están asustados? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Que se han quedado sin protección. Y están asustados porque tienen miedo a una rebelión de esclavos. Tienen miedo a una rebelión de esclavos acá en Lima, ¿no? Hay temor a una rebelión de esclavos. Y también tienen miedo que los montoneros, que mayormente es gente campesina, gente indígena, entren a Lima y también hagan matanza de blancos. Porque la población indígena odian a la gente blanca, pues, ¿no? Entonces, para resumir, chicos, si viste esa clase con el profesor Jesús Moreno, tenías una pregunta exactamente igual en el examen de admisión que vino este fin de semana. Preciso. Qué bien, César, qué bien. ¿Qué te han dicho tus padres del hecho de que... ¿Cuántos meses estuviste en el ciclo free? Estuve exactamente dos meses, dos meses. Tuve tres meses queriendo verlo, pero en el segundo mes me dediqué todo el... O sea, dos meses estás dedicado a full en el ciclo free. Sí, ya. ¿Y qué te dijeron tus papás ahora que has ingresado sin ninguna academia, solamente con el ciclo free? Todavía no me dicen nada, están de viaje. Ah, están de viaje. O sea, todavía no se enteran. No, mamá, hola. Señora, su hijo ya ingresó, por si acaso, tiene que traer algo bonito. O sea, sí, están alegres. Dijo de que se fueron... Se fueron a Chiclayo, así que se fueron a la playa y a celebrar. ¿Y tú te quedaste ahí estudiando? ¿O se han ido recién? No, es que se fueron... Yo di el examen el domingo, ellos se fueron el domingo en la tarde. Nunca vieron los... No llegaron a enterarse. No llegaron a enterarse. Se enteraron... ¿Tú le dijiste telefónicamente a tus papás? Sí. Yo fui, cuando me enteré de resultados, la primera que ahora sé fue mi amita. Y mis mamás se enteraron dos días después, un día después, creo. ¡Wow! A ver, en tu experiencia como ciclero free, ¿qué crees que le falta al ciclo free? Creo que... Creo que la verdad, la verdad, la verdad, no le faltan... Le faltaría, digamos, especificar un poco más. Porque si bien los temas del ciclo free son los que más vienen, lo abarcan de una forma un poco general. Así que sería bacán especificar un poco temas. O escuelas psicológicas, especificar un poco. Pero lo bueno es que el ciclo free te deja como queriendo algo más. Queriendo ver otro video. Queriendo hacer algo más. Queriendo seguir estudiando y seguir aprendiendo. ¡Wow, César! Nuevamente te felicito. Me parece un logro que... Que hayas logrado, pues, una vacante solamente con el ciclo free. Porque el ciclo free, la idea siempre fue apoyar a los chicos, ¿no? Hay chicos que están en el colegio, que de repente están en otros lugares. No le entiende bien a un curso, entonces buscarlo, ¿no? Tenemos... En ERM, si no me falla la memoria, tenemos como 40 clases ahí completas. Y así por cursos, ¿no? Por listas. Entonces, para que los chicos lo refuercen, ¿no? Como una ayuda para todos. Esa fue la idea. Y de parte de lo que es Grupo Ciencias, que hemos traído este diploma especial. Espero que te lo lleves humildemente para... Para que nos recuerdes. Y me imagino que, como debe ser, recomiendes el ciclo free a los que nos vienen. No, por redes sociales. El ciclo free, chicos, para los que recién se enteran, es un ciclo de clases en vivo. Que se hace de lunes a viernes por las tardes. Tenemos todos los cursos. Es teoría práctica. Y quedan grabadas para que las veas cuantas veces quieras. Ese es el ciclo free. Y también tú, el pack que tenemos para nuestros cachimbos. Gracias. Ese también es el presente que le tenemos para César. Muchas gracias. Bueno, César, unas palabras finales para los chicos que nos están viendo. Y los papás, de repente, también que nos están viendo a esta camarita de acá. De que crees que tienes mucho tiempo. Pues, tal vez no. Estudia. Aprovecha cada minuto que tengas. Aprovecha el ciclo free, que es gratis. Y además, son clases en vivo. Puedes preguntar a profesores. Y los profesores no son profesores típicos. Cada uno tiene su propia personalidad. Es bacán. ¿Qué más te podría decir? Es una gran academia, la verdad. La verdad, profesor. Y tengo que agradecerle de la idea del ciclo free. Porque quizás muchas academias reparan en pensar en pensar. Como clases de muestras, nada más. Como clases de muestras, nada más. Como clases de muestras, pero el ciclo free lo que tiene es un ciclo completo. Y no solamente es uno, sino tiene tres temporadas. Hay muchas personas a las cuales creo que han ingresado. Les ha servido mucho el ciclo free. Y por eso tengo que estar muy agradecido con ustedes. Cuídense, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.